La reunión que tuvimos la semana pasada, sí que hemos tenido una buena convocatoria en cuanto a las comisiones y todos que se han presentado ya para realizar las actividades, más que nada en la parte nuestra que es en lo deportivo y también en lo cultural y todo lo que hay por demás dentro del programa de los 100 años, ha sido bastante buena, vinieron muchas comisiones, hemos logrado poder consensuar todas las fechas dentro de lo que es el aniversario y por ahí es lo más complicado tratar de no supermercarnos en todas las mismas actividades en los fines de semana y tratar de repartirnos en lo que es de febrero hasta mayo más o menos pudimos poder consensuar fechas y que cada uno tenga su actividad sin que por ahí tengamos tantas a la misma vez y el público por ahí se disperse un poco por diferentes actividades y poder consensuar más que nada en eso para poder tener cada uno su actividad central y que toda la gente pueda ir a esta actividad. Bien, bueno, decía, han comenzado porque ya el fin de semana del 4, 5 y 6 de febrero se dieron inicio a actividades que están enmarcadas dentro de este cronograma. Sí, sí, acá en lo que fue este fin de semana pasado sí jugó un torneo de volei de plaza organizado por la escuelita municipal de volei de nuestra localidad. La verdad que estuvo muy lindo, es una actividad que el volei de plaza, el volei de harina, no es algo habitual dentro de nuestra localidad, porque todos los chicos siempre juegan en el gimnasio, en volei de guindos, pero bueno, se programó esta actividad con los profes municipales de la disciplina y la verdad que tuvo una buena repercusión, estuvo lindo, la verdad que es una actividad que los profes quieren empezar a remontar para que los chicos nuestros puedan tener participación en los juegos de playa y tener nuestra canta en la localidad, la verdad que la actividad estuvo muy linda y la verdad que el clima, sobre todo que para jugar afuera en la arena, necesitamos que acompañe y estuvo muy lindo el fin de semana. Bueno, y digamos que eso fue como el lanzamiento porque de aquí hasta el aniversario de la localidad, digamos, hay actividades programadas todos los fines de semana. Sí, ya desde este fin de semana que se largó el volei de plaza, prácticamente hasta fines de mayo está el calendario completo de actividades deportivas en cuanto a gimnasios y culturales también. Directamente en mayo ya prácticamente tenemos la finalización de todo y también ahí estamos a la espera de que por ahí por eso no poníamos subir el programa tan temprano por una cuestión de que sabemos que hay comisiones que por ahí no estaban en la localidad o se encuentran trabajando en algún lado y no pudieron asistir a la reunión. Así que en estos días estamos esperando que vengan esas comisiones y seguramente alguna actividad más se va a anexar a ese cronograma que en cuanto esas comisiones vengan y tengamos la información y la fecha correcta también se las haremos atrás y le acercaremos también eso. Claro, por eso decía, es un cronograma tentativo. Si se quiere, las actividades que ya están promocionadas en este cronograma se van a llevar adelante pero quizás se puedan incorporar algunas más también, tal como lo decías. Sí, 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 seguramente va a ser así. Ese es más o menos el cronograma que hemos sacado hoy, más o menos el grueso de lo que es que va a ser lo que es actividad durante el cronograma de los 100 años de nuestra localidad y seguramente algunas actividades más se van a anexar, que no van a ser muchas más pero sí, seguramente varias vamos a tener. Así que en cuanto tengamos esa actualización del cronograma también les acercaremos el cronograma acá directamente completo para que ustedes ya los puedan difundir. Bien. Daniel, bueno, para destacar, muchas actividades deportivas incluidas. Sí, la verdad que tenemos bastantes actividades deportivas así lo que es albergue y gimnasio desde el fin de semana que viene. Este fin de semana no hay ninguna actividad, por ejemplo, pero está desde el fin de semana que viene lo que es albergue y gimnasio hasta el fin de mayo. Están completamente ocupados ya con diferentes disciplinas. Así que la verdad que nosotros dentro de nuestras escuelitas municipales todos los profes han tenido una buena voluntad y de ellos, de los chicos también, de las ganas de jugar todos estos años que no han podido hacer nada, muchos, muchos. Así que tenemos disciplinas y torneos bastante y eso es hasta más. Y después nos queda todo lo que es la otra parte del año también. Bien. Bueno, Daniel, seguramente en otra oportunidad vamos a estar hablando en lo que respecta a las actividades relacionadas directamente a la dirección de deportes. Ahora queríamos un poco ya comenzar a hacer conocer a la comunidad y decirles, bueno, este cronograma tentativo para los 100 años de Gregorio es que, bueno, si nos ponemos a pensar el tiempo pasa volando y está ya muy sobre la fecha. Este mes de febrero es un mes cortito, así que cuando queremos acordar ya estamos en marzo. Vamos a estar en contacto igualmente para conocer cómo se van desarrollando todas las actividades propuestas. Sí, como lo vieron, aquí estamos ahí al pendiente también, igual como te contaba recién, ya calculamos que el fin de esta semana ya tendremos lo que es actualizado, las comisiones que nos faltan, de un fecha exacta más o menos de la disciplina que nos falte. Y una vez tenido eso, se los acercaremos un cuanto antes para que ustedes también puedan difundir esa actividad que hoy no les está figurando dentro del programa, nada más, pero ya que algunos de esta semana, este fin de semana o a principios de la semana que viene ya tendremos todos prácticamente definidos lo que es la parte deportiva en cuanto a los 100 años de Gregorio, ya, entre el fin de esta semana y principios de los otros hasta todo el fin. Bien. Bueno, Daniel, agradecemos el contacto con la radio, gracias por brindarnos esta información y, bueno, a continuar celebrando de alguna manera ya o comenzar con la celebración de estos 100 años de Gregorio. Así que, bueno, esperemos contar con todo el público que sabemos que le gusta el deporte en nuestra localidad, es el motivo que no podemos tener los torneos que habitualmente teníamos antes de esta pandemia, donde Gregorio siempre fue una localidad de mucha disciplina, de mucho deporte durante todos los fines de semana, así que, bueno, esperemos que sea satisfactorio para todos y, bueno, las actividades van a estar ahí, así que los gimnasios van a estar a pleno durante toda la liga. Gracias, que tengas un buen día. Gracias, hasta luego.